Daniel 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 Tenga mi bebé y mami amarró la tarde, tengo que ir a trabajar Ay, Dios mío Y también mi mamá ayer me contó que usted dejó tirado al nene en el suelo Es que no, no podía hacer el oficio No podía hacer el oficio ¿Qué fue el bebé para estar tirado ahí en el suelo? Y solo le puse una chamarra y solo le puse ahí ¿Para caso no tiene brazos para que lo cargue, pues? Si... Mi suegra va a hacer un andado ¿Acaso ella es su hijo? Pero ella me había cansado, tengo que cuidarlo ¿Qué quiera? ¿Vaya a trabajar o va a cuidar al niño en la casa? Mejor voy a quedar al nene Hombrecito, más huevón este Ni siquiera quiere trabajar un poco Puede lo posible y quedarlo mejor Pero ojalá que vaya a escuchar a mi mamá que me dice que está tirado hasta en el suelo No hombre, no hombre Porque mi hijo no es basura, no es nada para que lo esté tirado en el suelo Pobrecito, usted si va a escuchar que mi mamá me va a decir otra vez que en el suelo lo dejó Mi hijo no es basura, no es nada para que lo esté dejando tirado ahí en el suelo Me escucho Me escucho y debe estar diciendo así a mi madre Si hombre lo escuché Con su boca tiene usted, todo lo escucha Todo lo escucha, su merecido Yo... Si, si quiere que haga que yo estoy barriando y cuidar a los nenes Su gana, yo ya le dije que si quería cuidar al nene o quería ir a trabajar Pero mucho que... Pero es lo más fácil Pero yo ahorita lo voy a cuidar así, lo voy a cuidar más que ahorita Ahorita lo voy a acostar a mi mamá que vamos a ver donde lo va a dar a mi suegra A mi suegra ¿Por si? Es a su hijo, claro que si es su nieto pero no es para caso que ya lo esté cuidando Pero él tiene su padre Que lo cuide un rato Que lo cuide un rato Téngame, a mi ya también me agarró la tarde, ya lo di de mamar ya Ya lo di de mamar ya Ay Dios Pues que nene si le di a mamar y a mi no Que puchica, ni que chiquitillo fuera usted A mi nene si para no Pero cuida de mamar a usted Mírensele que ya no tiene miedo Tiene miedo, a usted le tiene miedo que solo en el suelo le ha tirado Y también ya me voy porque ya me agarró la tarde, ya se me van a regañar hoy Ay mamá, yo lo vi, yo voy a seguir cuidando a nene Cuídalo amor, que venga mi suegra y que lo cuide ella porque ya no tiene ganas de cuidarlo Dormite mejor nene Ojalá que no mire bien al nene ya me voy porque ya me agarró la tarde también Si mi amor Mira nene ya dio chiche, a mi no me ha dado chiche Que de chiche Hay vaca conmigo pero ojalá vaya a mamar ahí con el bajo la vaca La vaca si tiene buena leche Mi amor pues si me va a dar aquello Que no Apenas esta con uno y que quiere otro No es que yo te voy a hacer el oficio Yo ahorita le prometo que voy a cuidar al nene, voy a hacer el oficio, voy a hacer todo con usted Pero cuando venga usted no va a hacer nada, si Claro que no va a hacer nada, vengo a dormir A agarrar a mi hijo y a dormir El mamá de un poquito Cuidado mi amor Que no Mira al nene mejor, mira al nene como lo carga Ahí está bien Ni que ya se puede parar, ya lo chineó bien Y como quiere que lo chinea, así O tenga la mochila mejor vaya usted a trabajar ligero Yo no voy a trabajar para esto, gracias Va entonces cuida bien a mi hijo Lo voy a cuidar bien y no va a quedar así igual que la mamá Igual que la mamá, igual que usted y yo no Ay, espera Vean chiquitos Pues si mi amor Que no, yo ahorita no estoy haciendo nada Va, pues no estoy haciendo nada, vamos Vamos, pero si me voy a ir para mi trabajo, porque a mi ya me agarró la tarde también Mi suelo ahorita anda comprando la comida a la nena Si ya está haciendo la ley de dinero para que vaya a comprar Igual que usted le dé dinero para que vaya a comprar su leche al bebé Amor, déme que el muñecito pueda decir que era negro Y todavía no diciendo así entonces Un polvito fía, hombre Polvito fía, y todavía me anda insultando y así anda diciendo Si usted no quiere que me haga las buenas ni a las malas Ni a las buenas ni a las malas, nada Que no Cuida y cargue bien a mi hijo No está bien Padre irresponsable No está bien ¡Cárguelo bien así no se chinea a un bebé! Pues si mi amor, déme un poquito pues Porque no se va a usar, se va a oxidar ¿Oxidado tiene el suyo? Y necesita aceite No, claro ¿Oxidado se ve? Ahí está el aceite de cocina que tiene mi mamá Echese ahí Que pues ya mismo te va a oxidar, usted anda donde quiera, anda babán ¿Igual yo también? Así que usted puede andar donde quiera, yo también puedo andar donde quiera ¿Y eso cuando no? Pero ya estamos diciendo de cómo se dan Eso es mi amor ¿Que no? Hay que no ser la guampada que se conoció Mire, ya llevamos un mes ya Puede durar años, por mí me da igual Por... Deben poder decir no, esa cosa se va a poner pelucia ¡Ay! ¡Que se ponga! ¡Deja de estar insultándome! ¡No está tierna! ¡Que se ponga! ¡Que se ponga! ¡Que se ponga! ¡Pero a mí me da igual a como se ponga! ¡En serio se reía! ¡No me importa! ¡Pero a mí me da igual a como usted! ¡Que mi amor! ¡Que no! ¡Si cargue bien a mi hijo! No, y está cargado, pero ¿qué más quiere? Quiere que lo lleve por un lado, quiere que lo lleve al nuevo y todo ¡Ojalá que lo vea tirado en el suelo otra vez! ¡No me importa que tenga una cuadrilla de trapo debajo! Pero tiene trapo, ¿no? La gente va en el suelo ¡No me importa! ¡Pero mi hijo no nació en el suelo! No, nació en una vaca ¡Nació! ¡Y deja de estar insultándome! Mire, le pegó al nene Mi amor ¿Que no? Pues no va a hacer la droga pues con mi abuela porque estoy rogando ¡Y claro que usted quiere que me esté rogando! ¡No necesito a nadie que me esté rogando ahí! ¡No voy a buscar una mamá acá! ¡Vaya! ¡Ojalá que no esté cuidando bien a mi hijo! ¡Vaya que mi mamá ahorita ya va a venir! Yo lo voy a llevar y lo dejo acostado y yo voy a hacer mi mandado ¡Hacer mi mandado! ¡Hable sus mandados para los que hacer desde la casa! Pues sí mi amor Mire, le promete que hoy voy a cambiar al nene Lo voy a bañar Voy a hacer todo el oficio por tal que me dé un poquito Aunque quiera que me busque otra Si no yo... A mí nada me cuesta ir a buscar otra ¡No mi amor! ¿Ese no tiene que ir a buscar otra? Va a tener un poquito ¡Pero déme tiempo! Yo estoy trabajando también, no puedo Pues sí mi amor, rapidito, dame una buena rastregada ¿Y todavía anda diciendo así? De todo modo Mi suelo no va a venir Que ella se pone a platicar y da chisme y regresa Si ella no tarda en venir ya también ¡No hombre! ¿Y que va a pensar que ella me fui y tú ya estoy aquí parada? Vamos rapidito hombre, vamos Vamos rapidito hombre, vamos pasas de una vez Vamos rapidito porque ya me dejó la tarde también Vamos a echar el aceite a esa cosa ¡Vamos! 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 ¡No se preocupe mi mamá! ¿Y si que tal me encuentra aquí? Pensó que ya me fui a trabajar ¿Cómo va a querer su... No hombre? ¿Y eso qué va a hacer? No mi amor No vamos a tapar ¿Pero nines se va a ver? ¡Va a ver! ¡Por eso mismo no vamos a tapar para que no nos mire! ¿Igual? No, solo va a haber ruido Solo va a escuchar ruido ¿Y usted cree que no se da cuenta ya? Ya se da cuenta Mi amor no me preocupe ¿Si tengo miedo que no lea al bebé? Vámonos Vámonos Toma A ver Ya me agarro la tabla A ver si ahí esta mi hija todavía No solo que tengo que ser fratolito Ni papito Y esa Daniel también No se hace cargo bien de... De cuidar a mi nieto ¡Ay! Pero él se le cae a Daniel Si... Si descuida a mi nieto otra vez Pobrecita mi patoja luchando de trabajo Y él me... Cuida bien al niño Ahorita si me va a oír así Está estudiando mi nieto Hija Hija ¿Dónde se iría? ¿Dónde se iría? Si ya se fue ya Pobrecita mi patoja Ya se fue ya Ya se fue ya Ya se fue ya ¡Ay! ¡Cuál es la verdad! Espera ¿Esta es su cochila? ¿Dónde se iría? ¿Dónde se iría? ¿Será que adentro está? Perdón ¡Hija! Ya se fue Pero... ¿Por qué nunca olvidó su mochila? Voy a ver adentro ¡Qué recochinada! Ahorita sí me van a oír Ahorita sí Ahorita sí me van a oír Ahorita sí me van a oír La cintura sí me van a oír Si es u la boca Hay que ser No se puede 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 ser Por eso mismo No se puede ser ¿Qué es lo que está haciendo ustedes? ¡Lá, lo levanta! ¡Lá! ¡Ay, se me ha pasado la luz! ¡Lá, lo levanta! ¡Ay, verdad! ¡Oye, sí, flipada! ¿Por qué? Todo está oyendo. ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Qué están haciendo en verdad? ¿Dumiendo, bronca? ¿Qué? Parece, sí. ¡Pichiritas acá! ¡Fibra, verdad! ¡Seguís haciendo más, verdad! ¡No, yo no soy pueblo para trabajar! ¿Yo no estoy haciendo más? ¡Y la mano está trabajando! ¡Ya está! ¿Qué hora estás haciendo trabajar? ¡Ahorita me voy a ir! ¡Ya te levantaste! ¡Levantaste, mi amor! ¡Para no te bajas! ¡Ay, voy a dormir! ¡Hija! ¡Y ahorita voy, mamá! ¡Ya te levantaste! ¡Ahorita me voy a ir! ¡Si me levantaste, mamá me va a seguir pegando! ¡No, hombre, mi amor! ¡Levantes, papá! ¡Ya te levantaste! ¡Qué le vas! ¡Hijo de la caramba! ¡Ahí tengo la mano que yo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ay, papito! ¡Ya te levantaron ya! ¡Hijo de tu madre, mamá! ¡Ya te levantaron ya! ¡Uy! ¡Ya te levantaron ya! ¡Ya te levantaron ya! ¡Ya te levantaron ya! ¡Ya te levantaron ya! ¡Ay, pobrecito! ¡Papá! ¿Qué hicieron, papá? ¡Lástica! ¡No hablas, mijo! ¡No me vas a contar toda la historia! ¡Pero como se aprovecha que el nene no dice nada! ¡Por eso se enseñan ahí! ¡Pues delante el nene dice! ¡Ah, gente más cochina es! ¡Penagoso naran a ver ya!